Sé todo lo que quieras ser. Lo único que te voy a pedir es que no me dejes a la gente que te ponga en el camino sin atender. Creo que si uno no sabe de dónde viene, difícilmente pueda entender hacia dónde va, ¿no? Soy un bicho humano, soy indefinible, soy infinito como todo bichito humano. La muerte es parte de la vida, la vida es parte de la muerte. Hay que hacer lo posible para vivir una vida y ofrarla. Mi papá me decía que había dos cosas importantes en la vida, el amor y el conocimiento. Yo creo que la felicidad, considero y creo, sé que es así, la felicidad es un trabajo que uno aprende todos los días. Hay que aprender a ser feliz. Bienvenidos, esto es Protagonistas. Hoy es un programa de lujo, un programa de esos que creo que son de colección, ¿no? A mí entender, a modo personal, una de las actrices, yo creo que la mejor actriz de comedia, aunque es muy versátil, ha hecho de todo, se llama Paola Barrientos. La presentamos y venimos a la entrevista. Bueno, gracias. Había algo, viste, que me resucitaba por ahí. Me daba cuenta que había algo de, no tuve mucho vínculo, no fui mucho al teatro, de chica ni nada. Había alguna pulsión y un deseo por ahí. Y una vez que le entré ahí, hubo algo que me di cuenta que era por ahí. No sabía bien qué ni cómo, pero sí que era por ahí. Marcos, esto es un sueño. Adentro hay cinco free shops. Te destruí la tarjeta, te amo. Dame la mano. Salgo los ojos. Ahora, abrí los brazos. Abrí los ojos. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya estás, déjame, déjame, déjame salir. Pará, pará. ¡Soltame! Fui como experimentando lugares, digo, que me gusta entrarle, tratar de descubrir por dónde, pero cuando estoy, sobre todo en el escenario, en teatro, comedia, siento como si estuviese la piletita. Hiciste un ratito, un tiempito para atenderme, para poder regresar a esta entrevista. Me cachaste cuando entraba al hotel. Justo, te vi ahí, te agarré y te agarré. Un tacle. Y te traje, así fue. Sí. Muchas gracias. Estábamos volviendo de la sexta jornada de rodaje, estamos filmando de lunes a sábado y esta es la primera semana de rodaje. Bien, yo quiero hablar del rodaje de tu vida, si me lo permitís. Estamos hablando de una actriz, cero tecnología. Sí. Una actriz que... No me voy a tener que poner un poco a tiro. Sí. Y con hijos, viste, que tenés que empezar a entender un poco de qué se trata. Todavía no lo conseguí. Pero me gusta una cosa, ¿no? Vos dijiste que el pulso, el pulso es la gente, ¿no? El pulso tuyo, el pulso humano es la gente. Nada de teología, sino que la gente, el calor que te da la gente es lo que verdaderamente a vos te acerca. Y me quedo con eso. Dejame decirte que ahí nomás, ante todo tu trabajo y todo lo demás que te admiro un montón, me llamó la atención y le digo, yo la quiero entrevistar. Me gustó, me gustó. Qué bueno. Me gustó. Contame, a ver, ¿cómo nació esto de ser actriz? Háblame de Paola Niña. Yo de pequeña quería ser bailarina. Desde muy chica hice danza clásica y hacía danza clásica, danza jazz, expresión corporal. O sea, lugar que había cerquita de mi casa y me enteraba que una compañera del cole iba ahí y le decía a mi mamá, mira, en tal lugar hay como que fue una, así un impulso y una pulsión, digamos, muy mía. No es que mi mamá me mandó a danza, viste que a veces a las chicas las mandaban a danza, a los chicos las mandaban a fútbol. En este caso me surgió a mí como un deseo, una necesidad y un goce en eso que hacía los cinco veces por la semana, hacía alguna actividad relacionada a la danza. Y después en la adolescencia, tipo 14, 15, me empecé, ¿cómo será? Hacer un taller de teatro y también por medio de una amiga. ¿Con la danza qué pasó? No, yo seguí bastantes años y de hecho siento que mi entrenamiento como actriz tiene que ver con un entrenamiento, un trabajo físico. Digo, de hecho me entreno con una bailarina, clases de estiramiento, cosas que hago. Me interesa ese lugar del cuerpo desde donde trabajar. Vos fíjate, perdón que te interrumpa, ¿no? Estás hablando de un entrenamiento del cuerpo y también ser actriz tiene que ver con un vaciamiento de la misma historia de uno para poder interpretar un personaje de alguien y también de alguna manera de un entrenamiento mental, ¿no? Es algo muy integral lo tuyo. Sí, hay muchas maneras de entrarle a la actuación o al acto de actuar y también supongo que en el transcurso de la vida y las distintas experiencias también te hacen experimentar cosas distintas. Yo siento que soy muy física, como hay algo menos mental, más intuitivo y más físico en el trabajo, más de conexión con el espacio, con los objetos, con el otro actor. Digo, siento que no soy actriz de unipersonal, no sé cómo se actúa sola, por más que lo experimente en algún momento. Me gusta con otros, me gusta el juego con otros. Y siento que mi desarrollo como actriz tiene que ver con eso y tiene que ver mucho con el cuerpo, con el cuerpo en escena. Y te llevó ahí, entonces, estábamos hablando de una Paola de 15 años. Claro, en la adolescencia empecé y también conseguí la hermana de una amiga que hacía teatro entonces en el Tigre Hotel. Yo soy de San Fernando, provincia de Buenos Aires, cerquita de Tigre. Entonces en el Tigre Hotel había un curso y después en San Isidro, la Casa de la Juventud y fui así como encontrando espacio, gente que me recomendaba, un algo, pero algo que me, sí, como una intriga así que me surgió a mí. Y ahí, terminando el secundario, ya en la Casa de la Juventud, con otros compañeros por ahí un poco más grandes, me enteré que existía la Escuela Municipal de Arte Dramático, cosa que yo no tenía idea de su existencia y me anoté ahí. Y ahí empezó, nada, empieza a generarse estos vínculos con unos otros y empecé a armar equipo. Y así fue como salí de la escuela, empecé a hacer teatro con Buscari, que armábamos locuras juntos. Me imagino, ya. Y ahí mismo también lo conocí a Ciro Sorsoli, que es un director de teatro con el que trabajé muchos años y sigo trabajando. Eso, muchos vínculos que me fueron llevando a distintos lugares. Para mirar la ironía de la vida, ¿no? Estuve un poco, bueno, investigando todo lo que es tu historia de vida, etc. Y estaba viendo que dos veces no podiste entrar a una academia de teatro, ¿puede ser? Una. Una fue a la de danza. Yo quería ser bailarina clásica, además. Si hay algo difícil, son cinco. Bueno, yo quería ir a la Escuela Nacional de Danza, viviendo en San Fernando. Mi vieja laburaba 20 horas por día. Mi vieja llevarme hubiese sido como un... Pero bueno, me dio el gusto de ir a dar el examen y no entré. Creo que me bocharon al primer examen, ya no lo seguí pasando. Esto, creo, fue cuando terminé la primaria, los 3, 12, 13 años o primer año. Y después, cuando terminé el secundario, di el ingreso a la Escuela Municipal de Arte Dramático y tampoco entré. Y ahí me quedé haciendo taller un año con Barty, con Pompeyo Divert, con... Me anoté en la facultad para que mis viejos estén tranquilos. Hice unas materias del CBC como para sosegar. Y ellos tenían que saber, digamos, lo que... Claro. Supuestamente. Y también, pasado el tiempo, después a los 3 años volví a dar el ingreso, ahí entré. Y me di cuenta también, en los momentos uno lo vive como una frustración, no hay duda. Pero que también es importante en qué tiempos y en qué momentos de la vida nos agarran las cosas. Y cuando cursé, entré a la escuela y cursé la escuela, me di cuenta que 3 años antes estaba muy verdecita, muy pichoncita. Que estuvo mejor haber entrado un poquitito más grande, con un poquitito más de recorrido que recién salida del secundario. Que fue cuando tenía que ser, ¿no? Sí, totalmente. Y además ahí me encontré con Buscari, me encontré con Ciro Sorsoli. Digo, como cosas que después siguieron formando parte de mi vida durante muchos años. Entonces, eso que decís, tenía que ser en ese momento. La mejor escuela, ¿no? La práctica. Sí. Esto de la práctica, ¿no? Sí, total. Más allá de los títulos, de la facultad, etc. Sí, sí. Mómero como el periodismo. Si bien, a ver, tu gran luz, ¿no? Fue el tema de la publicidad de Galicia, etc. Pero yo veo que, a ver, vos internamente te pulsabas a ser actriz, por supuesto, no desde solamente una publicidad. No sé si tu luz como actriz fue, tu nacimiento como actriz, eso fue lo que te proyectó. Pero tu nacimiento como actriz fue, ¿dónde? ¿Cuál fue realmente el trabajo que vos dijiste, bueno, acá estoy? No, qué sé yo. Vas haciendo trabajos que te van posicionando para el afuera, digamos, que te empezás a dar cuenta que hay un reconocimiento del otro para tu trabajo. No sé si podría nombrar alguna cosa en particular. ¿Tú te sentís más cómoda? Porque sos actriz dramática, sos actriz de comedia, sos actriz de todo un poco que... No, cómoda tiene más que ver con el juego que se arme entre los actores que estamos en escena. A mí me tira la comedia, me resulta de interés, me da la sensación de que tiene muchas más capas. Me gusta, me gusta eso y me siento cómoda ahí también. Tienes ropa que lucir, sí. No. Tienes comida en tu mesa, sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga sentir, que es tu vida, que miro, que amo y respiro, que ahora existe el amor. Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón, un sacón, un sacón, un sacón. En todos estos años, bueno, fuiste, sos mamá, te enamoraste, te casaste, te imagino, todo pasó a la par de tu carrera como actriz. De todo. De todo. ¿Cómo es Paola? A ver, ¿cómo es Paola como mujer? No como actriz, como mujer. Pero qué pregunta más difícil. Si supiera no haría análisis. Soy bastante hecha a mi comunidad más cercana. ¿En qué sentido? Exigente, viste. Y al cohete a veces uno se da cuenta que tiene unos niveles de exigencia, medio al cohete. Me parece que también soy divertida, cocino muy bien, soy buena anfitriona, me parece. Voy a hablar de todo lo bueno, pues lo otro, ya dije, con mi chabola ya empecé. Tengo muchos amigos también y amigas que a veces con los tiempos de la vida cotidiana y real quedan relegados los encuentros y reencuentros y cosas, pero tengo unos cuantos amigos y amigas muy cercanas. Tengo amistades que son familia y de esos vínculos estoy muy orgullosa. Y eso es importante. De haber generado esos vínculos amigo-familia. Qué lindo. Ahí te voy a pedir algo. No sé si no va a ser muy difícil. Cantar no, porque canto como yo. No, 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 no. Es algo que nunca pude. A ver qué sale, ¿sí? A ver. Vos está en la elección de querer o no querer, ¿sí? ¿Está? Si no te pido que vos en este momento, me mirás como en la casa, que tengo miedo. Me va a pedir a esta mujer. Que vos me improvises. Pero ni en pedo, ya te digo. Mira, dijiste improvisar. Como actriz de comedia, como lo que sea. La realidad de la Argentina. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¿Sí? No, no sé. A ver, no, no sé. Con ese jo, 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 ya está. Sí. Ya me dijiste. ¡Pum, pum, pum! ¡Taca, taca, taca, taca! No sé cómo. Es, está... Está difícil. Está difícil. Y más que de la Argentina. Estamos en un mundo loquísimo. ¿Qué te emociona? Por tener una mirada generosa, digo, loquísimo. Es increíble lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Es increíble que sigan sucediendo las miserias de las guerras. Es increíble que algunos tanto y otros tampoco. Vivimos un mundo loco. Digo, nosotros pensamos en la sequía, por ejemplo, en la circunstancia económica del país. Pero es casi hasta un porotito pensar en qué es eso. Es que estamos prendiendo fuego todo. Quizás tenemos que volver un poco más a la génesis, ¿no? Perdimos mucho por ahí, ¿no? Y digo, cuando ya te vas a comprar dos litros de agua y para tomar dos litros de agua te traes una botella de plástico así que tarda no sé cuántos de cientos de años en desintegrantes. Y bueno, no hay vuelta atrás, no estamos dispuestos a no hacerlo. Y el cine en la Argentina, ¿cómo se posiciona, Pau? ¿Cómo lo ves el cine en la Argentina a nivel mundial? Vos que tenés muchas películas protagonizadas. Tenemos una capacidad de producción muy pequeña, muy acotada y así todo, se producen muchísimas películas. Hay más creatividad, ¿no? Que recursos. Sí, hay deseo de hacer y se hace. Tenemos una gran dificultad también de proyección del propio cine nacional en las salas nacionales. Las salas de cine también se fueron reduciendo a shoppings, digamos, los espacios. En un momento el Inca tuvo un momento de esplendor con las salas de kilómetro cero y eso. Y ahí hubo como un aire renovador. Pero si vos entras a la plataforma Cinear, tenés un montón de estrenos y de todos los años. Yo digo, ah, pero esta película no me había enterado. Ay, mirá que trabaja. Entro mucho a Cinear y veo las pelis. Y no hay ni espacios de proyección para lo que producimos acá, lo que producimos nosotros. Y el universo de plataformas también cambió como toda la lógica del cine, de ver cine, de qué vemos, cómo vemos. Sin embargo, los argentinos, tanto las actrices como actores, periodistas quizás también elegimos quedarnos acá. Siempre la argentina es algo que nos cobija y que yo creo que nos enamora en todo sentido. Y bueno, una actriz como vos... Un sentido de pertenencia, como tenés un sentido de pertenencia fuerte. Yo estoy acá y soy de acá con todo lo que eso implica porque yo también soy eso. No lo veo ajeno, no veo como... Sí, señor. Las cosas como si las hicieran otros. Digo, yo soy parte de este hermoso caos. Estás rodando ahora, ¿sí? Sí. Contame, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una película con Matías Luchessi, director. Es la segunda película que hago con él. La primera fue Ciencias Naturales, que filmamos también en Córdoba. Muy linda película. Director cordobés. En Altas Cumbres, en Curabrochero. Y esta es mi segunda película con él. ¿Y de nuevo en Ciencias Naturales? Se llama El Casero, o creo que se va a llamar El Casero. Viste que después, avanzando los tiempos, hay elecciones de producción que se toman. Por ahora se llama El Casero. Y es una comedia dramática, medio oscureli, con un guión que me mandó Matías hace bastante tiempo. Un guión más verde estaba. Y con esas ideas de ganas de hacerle, qué sé yo. Y después en el medio vino la pandemia y después lo siguió trabajando y después nos volvimos a encontrar. Y ahora tomó cuerpo y realidad. Y acá estamos, ya después de la primera semana de rodaje. ¿Te gusta Córdoba? Vení acá a filmar a Córdoba. Sí, me gusta Córdoba. Vení de vacaciones también me gusta. Tras la sierra y esos lugares los tengo ahí, recorridos. Muchísimas gracias. No, por favor. Todo el éxito del mundo, que lo va a tener, sin duda, porque sos una gran actriz y se nota que sos una gran persona. Así que gracias, todo el éxito. Muchísimas gracias. Y bueno, que todo sea para bien, que todo lo que surja, surja. Sí. Y en la Argentina lo que tenga que pasar, pasa. Mira, estamos entregados. Y ya estamos entregados. Gracias. Gracias. Esto fue Protagonistas hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!